hola buenas noches amigos de máxima universidad queremos informarles que que vamos a hacer un reportaje especial de todo el año agradeciendo a todos los propietarios de autos que permitieron grabarlos tomarles fotos hacer entrevistas este es un reconocimiento que el equipo de máxima universidad tvmx quiere hacerles para recordar todos esos eventos esos excelentes eventos los mejores eventos a los que tuvimos oportunidad de ir vamos a hacer cuatro vídeos donde les vamos a mostrar un recordatorio de todo el año el evento de la semana pasada muchas gracias a todos el equipo de máxima universidad tvmx les quiere agradecer y desear una feliz navidad calle armonía paz que la máxima universidad nos acompañe mi esposa mis hijas el editor un camarógrafo un fotógrafo que está con nosotros a todos ellos muchas gracias a todos ustedes propietarios de autos bochos caribes caribes tunin clásicos mustang antiguos a todos muchas gracias y muchas felicidades que se la pasen muy bien que esta navidad que sea muy especial para todos ustedes muchas felicidades espero puedan ver y les agrada este vídeo junto con los que tenemos para todos ustedes que la máxima sea nos acompañe muchas gracias monica muchas gracias monica gracias monica gracias valeria muchas gracias gracias